Internet Mucha gente a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tecnósfera ET, nos ha preguntado cómo se pueden crear GIF animados a través de Internet completamente gratis. Por eso esta semana tenemos un tutorial muy interesante que tiene una página para que ustedes puedan crear sus GIF animados completamente gratis. Los GIF son un recurso valioso para construir breves mensajes animados fáciles de compartir por Internet. Algunos medios digitales como Mashable o El Tiempo han empezado a usarlos como recurso para dar dinamismo a las historias periodísticas. Su popularidad se ha visto impulsada gracias a las redes sociales, sobre todo Tumblr. Desde hace poco, además, es posible usarlos en Twitter. Hace unos años era un poco complicado hacer un GIF. Tocaba elaborar la animación cuadro por cuadro y el software existente no era fácil de usar. Pero los tiempos han cambiado. Ahora Internet ofrece varias aplicaciones en línea que nos permiten crear GIF a partir de videos o de imágenes. El proceso es simple y los resultados son excelentes. En este tutorial le contamos cómo usar IMG Flip, uno de los portales más populares para crear GIF animados. Ingrese a la dirección imgflip.com. En la primera pantalla encontrará el título Animated GIF Generator. En la parte superior podrá ver dos pestañas que corresponden al par de opciones que existen para hacer los GIF, a partir de un video o a partir de imágenes. Si selecciona la pestaña de video, verá que puede capturar una animación desde un video de YouTube o a partir de un archivo de video que se encuentre en su disco duro local. La opción más práctica es insertar la dirección de un video alojado en YouTube. Para este tutorial se trabajará con el trailer de Mortal Kombat X. Como el video será usado por primera vez en IMG Flip, la plataforma solicita que el usuario se registre. Dele clic a Sign Up y proceda a llenar los campos requeridos. El proceso es bastante rápido. Una vez completado, introduzca la dirección del video en la caja y podrá empezar a trabajar en su animación GIF. En la primera fila vemos una barra en la que se nos pregunta ¿Cuánto video gustaría usar? En español significa ¿Cuánto del video queremos usar? Moviendo las flechas verde y roja podrá determinar en qué punto del video quiere que empiece y termine la animación y por cuánto tiempo desea que dure. Para mayor precisión, escriba los segundos exactos en las cajas de Start y End. Debajo puede configurar el tamaño final de la animación. Puede ser de 100 píxeles, 260, 360 o 480. A mayor cantidad de píxeles, mejor calidad de imagen. Puede cortar la imagen con el botón Crop y agregar texto con la opción Add Test. En la caja de Mats FPS se establece el número de cuadros por segundo. Puede jugar con la velocidad de reproducción en el apartado de Speed. 100% es velocidad normal. Si ponemos 120, irá más rápido si ponemos 50 más lento. Una vez complete esos apartados, haga clic en Generate GIF. En la ventana flotante que aparecerá, se mostrará el resultado final. Si es de su agrado, haga clic en Download Image para descargar el GIF en su disco duro. Si quiere cambiar algún detalle, haga clic en Change Settings. La versión gratuita permite crear hasta 3 GIF diarios con una duración máxima de 10 segundos. La animación llevará una marca de agua con la dirección de la plataforma. La versión profesional cuesta 10 dólares mensuales y elimina todas las limitaciones. Para hacer GIF, a partir de imágenes, por otro lado, vaya a la pestaña Images. El proceso es más sencillo que con los videos. Lo único que debe hacer es subir las imágenes una por una y configurar los diferentes parámetros que hay disponibles. Duración, ancho, alto calidad y título. Juegue con las opciones hasta generar el tipo de animación que más le guste.